Señor director, ha venido alguien muy enfadado con ETV que quiere hablar con usted en persona, un tal Jesús Mari. Ya, ¿y viene de parte de alguien? Ha dicho que de parte de todos los guipuzcoanos. A ver, esto es una vergüenza. Voy a poner una denuncia a ETV por malos tratos. ¿Disculpe? Lo que oye, por malos tratos a Guipuzcoa. Porque en Euskal Televista solo se habla de Bilbao. Que si San Mames Berria, que si Eugenge. ¿Qué es esto? ¿Bilbao Televista? Disculpe, esto es un error. Esto no es así. ¿Que no? Mire, aquí tengo todas las pruebas. ¿Qué me ha pasado todo el 2013 viendo a Euskal Televista con el cronómetro en la mano? Información del Bilbao Vázquez en el Televary. ¡Cinco minutos! ¡Ja! Un minuto y 22 segundos más del que le han dedicado al partido de la Champions de la Real. Mire, estas gráficas lo demuestran todo. He contado las veces que se menciona la palabra Bilbao en ETV. A ver, ahí está. 753 millones, millones de veces frente a los 2.532 que se menciona en Guipuzcoa. ¿Qué pasa? ¿Sólo existe Bilbao? Oiga, oiga, esto es una locura. ¿Locura? Lo que es una locura es haber retransmitido las campanadas del 2014 también desde la ría de Bilbao. ¿Qué? Era el 150 aniversario del Puente Colgante. También era el 200 aniversario del incendio de Donosti y no se dieron las campanadas quemando lo viejo. Oiga, Jesús Mario, ¿cómo se llama? Jesús Mari. Muy bien, Jesús Mari. Mire, mire, le aseguro que en ETV reflejamos por igual la realidad de todos los territorios históricos. ¡Mis cojones! Hasta el programa ese, ¿cómo es? El Euskadi Movie o la mierda esa. También debería llamarse Bilbao Movie, que parece que la dirige José Luis Bilbao. No, 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 no. Ustedes no serían, que tengo razón. Ahora mismo me juego el bigote que van a poner un sketch de Bilbao.